¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y este es un nuevo vídeo de Class of Cards. En el vídeo de hoy, después de estar insistiendo mucho vosotros, pues me habéis dejado muchos comentarios pidiéndome una cosa y aquí la tenéis. Os traigo al canal el nuevo vídeo de cómo conseguir la momia que después de la última actualización cambiaron la forma de conseguirla y no todos habéis podido tenerla. En los comentarios de los vídeos me decíais David no puedo conseguir la momia, pues espero que después de este vídeo consigáis la momia que tanto queréis y nada más, qué tal si le damos a jugar y veis cómo se consigue esta momia después de la última actualización con la que se consigue este coche culto de forma diferente. Bueno chicos ya nos hemos unido a la pantalla del desierto, esta momia que estáis viendo en pantalla y la forma de conseguirla vamos a coger estas coronas que no nos vienen nada mal y la forma de conseguirla como estaba diciendo no cambia mucho, nada más que es mucho más sencilla, en vez de coger el lanzallamas destruimos las torres que estáis viendo sin objeto, así tal cual con el coche que queráis y después de destruirlas en el orden que habéis visto en pantalla, nos tendremos que acercar a la parte de arriba del mapa, donde está la puerta. tal y como estáis viendo en el vídeo, y por esa zona que fue por la que yo subí, cojones, como estaba diciendo antes de que me notaran, yo subí por esta parte de arriba y la puerta supuestamente tiene que estar abierta, vosotros no la vais a ver como se abre en el vídeo, porque yo ya tengo la momia, pero a vosotros os tiene que salir si o si, vale chicos, si no os dais un par de vueltas por la parte del puente y se os tiene que abrir si o si, espero que con este vídeo por fin podáis conseguir la momia que tanto me habéis pedido en los comentarios y me voy a despedir, y hasta aquí el vídeo de hoy, voy a dejar que veáis un poco como va esta momia, para hacer el vídeo un poco más largo y nada más, dejad un like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!